Con el permiso señores, voy a cantar un corrido En el ejido la gavia, miren lo que ha sucedido Unos disparos se oyeron En aquel famoso ejido Municipio de San Carlos Un baile se celebraba Cuando llegaba Juan Vázquez, sacó a bailar a una dama En eso llega Rodolfo Echándole unas habladas Juan Vázquez siguió bailando Sin darle importancia a nada Rodolfo sigue insistiendo Sacó una pistola a escuadra Y Juan no pudo evitarlo Alcanzándolo una bala Juan Vázquez quedó tirado Herido por esa bala Al momento se levanta Saca el arma que portaba De dos balazos mató A ese Rodolfo Guevara Así el corrido se acaba Música De aquellos hombres valientes Música Municipio de San Carlos De donde ellos son descendientes Se matan cuando ellos quieren Música Peleándose frente a frente Música Vuela y vuela palomita Música Y no dejes de volar Música Anda a la sierra chiquita Y llegas al tepozal Y le avisas a los Vázquez Música Que ha quedado libre Juan Música Música Música